Si cierro los ojos en ese inmenso silencio, aún siento el ruido de la increíble comunión entre hombre y equipo alrededor de los aviones. Cada uno desempeñando su tarea con total dedicación, pasión e incondicional sentido de pertenencia. Los hangares fueron mudos testigos de su valor y entrega. Hubo coraje, osadía, profesionalismo y por sobre todo amor a la patria. Nunca se cuestionaron si valía la pena. Cumplieron con el juramento que habían hecho. Vi partir guerreros, amigos y maestros que nunca volvieron. Pero hoy los siento en el viento como guardianes eternos de nuestro cielo. El tiempo pasó, lloramos y curamos heridas. Aprendimos, nos hicimos más fuertes y nuestro sentido de pertenencia nos hizo inquebrantables. Y eso es lo que somos, una raza de inquebrantables, inquietos, sencillos, humildes, comprometidos y dispuestos. En cada uno de ustedes veo el rostro imborrable de mis compañeros de batalla que ofrendaron su vida defendiendo nuestras Islas Malvinas. Honrémonos con nuestro trabajo, con nuestro espíritu de pertenencia y con el mismo amor a la patria con que ellos vivieron y murieron. Hoy mantenemos el mismo profesionalismo, la misma convicción, la misma determinación y el compromiso sigue siendo el mismo. Esa maquinaria de trabajo en equipo es la que siempre nos llena de orgullo. Por eso hacemos lo que hacemos y seguiremos haciéndolo sin nunca pedir nada a cambio. Como aquel primero de mayo, no hay nada que nos impida llegar a donde queremos ir. Tengan todos ustedes una muy cordial bienvenida a un nuevo vuelo de Aeromundo que vamos a estar compartiendo durante los próximos 30 minutos a través de esta señal. La pantalla líder de la región que les trae durante esta emisión un programa muy especial. Vamos a estar recordando y rememorando lo que sucedió hace 39 años. Precisamente, un primero de mayo de 1982, la Fuerza Aérea Argentina tenía su bautismo de fuego. Un hecho trascendental e histórico en la vida de la fuerza armada más joven de nuestro país. Un hecho trascendental e histórico donde 55 hombres dejaron su vida por la patria. 55 hombres de esta institución alada. Vamos a estar recordando, por supuesto, en la voz de los mismos protagonistas que nos van a estar contando sus vivencias allí en las frías y heladas aguas del Atlántico Sur y en el suelo argentino de Malvinas. 39 años han pasado de ese hecho histórico que hoy vamos a estar recordando y de esta manera homenajeando a nuestros combatientes de Malvinas. Bienvenidos a este vuelo de Aeromundo y les recordamos nuestras vías de comunicación para que ustedes nos puedan dejar sus mensajes a nosotros y por qué no también hacerlo a nuestros héroes de la patria. Lo pueden hacer en redes sociales, recuerden, nos encuentran como Aeromundo TV. Allí estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram donde compartimos toda la información que a diario sucede en la aviación nacional e internacional y por supuesto todas las novedades de la aeronáutica y de la aviación la vamos volcando allí en nuestras redes como también nuestros videos que compartimos a través de YouTube. Les recuerdo, en Facebook, en Twitter y también en Instagram nos encuentran como Aeromundo TV y también lo pueden hacer en nuestro canal oficial de YouTube donde también nos encuentran como Aeromundo TV allí pueden suscribirse, darle clic a la campanita y recibir las notificaciones cada vez que subimos un video en YouTube. Lo pueden hacer también comunicándose mediante correo electrónico a nuestra dirección de mail que es aeromundo.arnet.com.ar Allí también nos pueden dejar sus mensajes, sus sugerencias o el pedido de algún informe o avión en particular. Comenzamos este vuelo de Aeromundo a 39 años del bautismo de fuego y también por supuesto deseándoles a todos ustedes un muy feliz día del trabajador. Comenzamos el vuelo homenaje a los combatientes de la Fuerza Aérea de Malvinas de esta manera. El día primero de mayo, la Fuerza Aérea Argentina conmemora el trigésimo noveno aniversario de su primera acción de combate en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Convocada para la defensa de la integridad territorial de nuestra nación y ante la superioridad de un poderoso adversario mundialmente reconocido. Fue el contexto donde la aeronáutica argentina desplegó novedosas estrategias operacionales distinguidas por las Fuerzas Armadas de varios países. Los hechos pasaron a conformar uno de los hitos fundamentales de la institución y la aviación militar acrecentó su aporte a la historia argentina. Las películas, los libros y la prensa mundial pusieron el heroísmo de los hombres y las proezas de los vuelos al alcance de todos y convencieron a los más incrédulos sobre la valía de nuestros pilotos y combatientes. Lo sucedido refiere a que el primero de mayo de 1982 la Fuerza Aérea dispuso de 56 misiones de ataque que fueron cumplidas por aviones de combate IA-58 Pucará, los Skyhub A4B y A4C, Mirage M3 y Dagger M5 conjuntamente con los bombarderos Canberra MK-62. Esta sería la primera de una serie de acciones que a lo largo de la contienda significaron 445 salidas de combate desarrollando ataques a objetivos navales y terrestres, transporte de tropas, víveres y el reaprovisionamiento en vuelo de aviones de combate. Durante las operaciones se destacaron los sistemas de armas Hércules C-130, el KC-130, los aviones Learjet LR-35, los Boeing 707, los Fokker F-28 y F-27, los Twin Otter y los helicópteros Chinook y el Bel-212. Asimismo, la artillería antiaérea y el sistema de vigilancia y control de la Fuerza Aérea en Malvinas formaron una eficiente red de defensa antiaérea conjunta que permitió el derribo de numerosos aviones enemigos. Por otra parte, debe señalarse la intervención de la aviación civil. Su apoyo constante durante el conflicto demostró la magnitud e importancia del accionar coordinado entre los medios del Poder Aeroespacial Nacional. Al evocar el primero de mayo, desde Aeromundo anhelamos compartir con todos los argentinos el reconocimiento institucional de la Fuerza Aérea y que se extiende no solo a los integrantes del arma, sino también a todos aquellos que de alguna u otra manera fueron protagonistas y que con su participación o apoyo contribuyeron a afianzar la soberanía de la nación. A través de estos 39 años, la historia se ha encargado de plasmar cada paso de los acontecimientos sucedidos en el conflicto del Atlántico Sur. De allí se desprende la renovación y el reconocimiento que Aeromundo hace a los 36 oficiales, 14 suboficiales y 5 soldados de la Fuerza Aérea Argentina que ofrendaron heroicamente su vida en la contienda de Malvinas. La primera misión que cumplí, la cumplí con el primer teniente Ciri, Marcelo Ciri, que en esa situación él estaba con una enfermedad terminal y padeciendo dolores tremendos, se animó y subió al avión y cumplió la misión. Fue la única misión que cumplió y posteriormente a esa misión a los meses fallece. Vaya mi reconocimiento y mi recordatorio para él. La misión que más me llama la atención a mí es una que aconteció el 5 de junio. Nosotros realizábamos bombarderos rasantes o en altura de noche. La preferencia era rasante porque era donde el radar nos captaba mucho más tarde. Pero el 5 de junio hicimos una misión que bombardeamos con una sección a cargo del primer teniente Bredeston y yo era su numeral. Hicimos el bombardeo cerca del Monte Ken y a la salida vimos dos luces naranjas que se nos acercaban. Entonces el guía inicia un viraje y en ese viraje yo estando atrás entro en el chorro y por supuesto de 42.000 pies que tenía el avión entra en tirabuzón, da tres cuartos de vuelta y pierdo 6.000 pies en forma instantánea. Bueno, al salir de ese tirabuzón tenía el motor derecho plantado. Yo había visto los misiles y pensé que me habían dado, que había explotado cerca, así que automáticamente asumí que tenía un motor menos y que estaba escapando. El navegador en ese momento me decía que ponga rumbo a Río Gallegos y yo le decía que no, que tenía que alejarme, que íbamos a ir rumbo a la Antártida para alejarnos de la zona de conflicto. Volamos unos tres, cuatro minutos, estabilizamos el avión y vimos que teníamos que tomar la decisión o ir al continente con un solo motor o volver a Malvinas y eyectar. Por supuesto que no queríamos abandonar el avión, así que tomamos la decisión de volver con un solo motor. Llegamos a Río Gallegos, eran las 5 de la mañana, con altura, cansados, estresados por el vuelo y por todos los acontecimientos que habían sucedido. Y decidimos, o sea, en la final, digo, la pista de Gallegos es muy larga, vamos a dar motor y fuimos a hacer el procedimiento normal. Dada de motor con un solo motor en final, cuando doy motor el avión se comporta en forma extraña y empieza a hacer un viraje en ascenso con poca velocidad, con lo cual el próximo paso era estrellarse. Entonces, reduzco el otro motor y voy a la aterrizar. Por supuesto que sabiendo que la pista era larga, que iba con mucha velocidad y en el toque se rompe un fusible del tren derecho y el avión continúa. El avión se frenó, salió de pista, quedamos sobre las piedras que hay en Río Gallegos a 50 metros de un cable de alta tensión del balizamiento, llegamos a tierra, el avión estaba dañado en el tren de aterrizaje y el motor, nada más. A la semana el avión ya estaba volando nuevamente. Y así conocíamos más historias de los protagonistas que defendieron la soberanía nacional en el Malvinas en 1982. Y tenemos por supuesto mucho más que vamos a seguir repasando en los próximos minutos aquí en Aeromundo. Recuerden, comunicándose con nosotros nos pueden dejar sus mensajes en redes sociales que vamos a estar contestando por supuesto lo antes posible. En Facebook, en Twitter y también en Instagram nos encuentran como Aeromundo TV y también los invitamos a que les dejen allí el mensaje de aliento, el saludo, la felicitación y el homenaje a nuestros héroes de la patria, a todos los hombres y mujeres que combatieron en 1982 en Malvinas y que hoy en este programa especial de Aeromundo estamos homenajeando y recordando precisamente lo que sucedió un primero de mayo de 1982 en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Nosotros en minutos nada más continuamos con más de este vuelo de Aeromundo y de este vuelo homenaje a nuestros héroes en Malvinas. No se vaya, ya volvemos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Celmed Paraná Celmed Paraná Aquí vas a encontrar toda la variedad en accesorios y lo mejor en tecnología Contamos con servicio técnico especializado Nos encontramos en calle Presidente Perón, 453, frente al Hospital San Martín Seguinos en nuestras redes sociales Celmed Accesorios Enterate de todas las novedades y promociones Por consultas 343-468-0101 Aceptamos tarjetas de crédito y débito Celmed Paraná cenerta Celmed Paraná Los Cljumals Ed Aceptamos Aquí Gracias por ver el video. Comenzamos un nuevo bloque de Aeromundo y seguimos homenajeando a los héroes de Malvinas, precisamente aquellos que en 1982, un primero de mayo, tuvieron el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. A todos ellos nuestro sincero homenaje y nosotros continuamos con más Aeromundo y con más de esta conmemoración a 39 años del bautismo de fuego, con más testimonios de los mismos protagonistas. Soy el suficial mayor Antonio Ramos. Me desempeñé el primero de abril como mecánico de avión de la 3ª Brigada Aérea Reconquista, donde fui destinado y estaban los IA-58 Pucarán. Soy el suficial ayudante Luis Oscar Martínez, pertenecí al equipo a control de combate. Tuve el orgullo de haber sido seleccionado para integrar la primera tripulación del Tango Estadal 6-8, saliendo desde Comodoro Rivadavia con rumbo hacia las Islas en la madrugada del 2 de abril. Tuve el orgullo cuando fui seleccionado de que el jefe del cuadrón 630, el vicecomodoro Cano y el comodoro Martínez, me ordenaran llevar la celeste y blanca. Yo me dirijo hacia la derecha para colaborar con el suboficial Barro, que estaba despejando la pista. En ese entonces se me acerca un soldado y me dice, suboficial, yo quiero estar con usted. Y le dije, bueno hijo, siempre atrás mío, que lo mismo que le dije al cabito Cuello cuando me dije, ¿de qué lado me prefiere el suboficial? Y yo le digo, hijo del lado que te sientas cómodo, pero siempre detrás mío, cubrierte con mi cuerpo. El año 82 me desempeñé como mecánico de armamento del grandioso Jucará, y nos fuimos en el avión en Jucará, viajamos toda la noche, toda, toda, toda la noche. Llegamos a Gallego a las 5, media de la mañana, y ahí nos enteramos, bueno, que íbamos a cruzar a Malvinas. Y ahí cruzamos a Malvinas, despegamos a las 2 de la tarde, y llegando allá a 4 de la tarde, a Malvinas, la pista estaba toda obstaculizada, limpiaron la pista y bueno, y aterrizamos. Señores, recordar a esos 55 hombres, 36 oficiales, 14 oficiales, y 5 soldados, fueron la vuelta de un rosario, los que entregaron su vida por la patria. ¡Viva la patria! Y cómo no emocionarse con cada palabra de nuestros combatientes, que nos cuentan lo que vivieron en 1982 en el conflicto de Malvinas. Nosotros ahora vamos a compartir un breve corte comercial en el mundo, pero a continuación, seguimos conociendo más a nuestros héroes de Malvinas, en este homenaje a los 39 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Suscríbete al canal! En las redes sociales, CELMED Accesorios. Entérate de todas las novedades y promociones. Por consultas, 343-468-0101. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. CELMED Paraná. Y seguimos escuchando a los protagonistas del conflicto del Atlántico Sur. Del conflicto por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Este hecho trascendental, histórico e importantísimo en la historia de nuestra nación que sucedió hace 39 años. Y se nos sigue erizando la piel cada vez que escuchamos a nuestros combatientes, a nuestros héroes, a nuestros veteranos de Malvinas. Y vamos a seguir con más testimonios aquí en Aeromundo, en estos 39 años que han pasado del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Paraná fue, sin lugar a dudas, un lugar estratégico e importante. La segunda brigada aérea, sus hombres y máquinas de esta segunda brigada aérea, tuvieron un rol importantísimo en Malvinas. Y de esta manera, también queremos homenajear a todos los hombres y mujeres integrantes de la segunda brigada aérea, que tuvieron, por supuesto, su destacada actuación en Malvinas. Nosotros continuamos con más en este Aeromundo y le recordamos, por supuesto, nuestras redes sociales. Allí nos pueden dejar sus mensajes y, por supuesto, informarse de lo que acontece a diario en la aviación nacional e internacional. En Facebook, en Instagram y también en Twitter nos encuentran como Aeromundo TV. Nosotros continuamos con más testimonios para seguir homenajeando a los héroes de Malvinas. El día 26 de abril de 1982, tuve la oportunidad de participar en la primera operación ofensiva ordenada por la Fuerza Aérea Argentina. En aquel momento, quien les habla era el primer teniente Mario Baeza y me desempeñaba como oficial de escuadrilla del escuadrón Canberra, desplegados en Trele. El día 25 de abril, la Fuerza Aérea Argentina planificó una operación de ataque a la Fuerza de Tareas Británicas que se dirigía a retomar el control de las Islas Georgias del Sur. Los objetivos navales a atacar eran el buque Polar Endurance, el buque Cisterna de Flota Tareas Británicas y la Fuerza de Tareas Británicas. El día 26 de abril, a las 10 horas, despedió desde Comado Rivadavia un Hércules KC-130 con un oficial de control aéreo táctico a bordo y se dirigió a la zona de las Islas Georgias a fin de realizar una exploración radar y dirigir la operación. Ante la falta de un equipo de navegación adecuado en nuestros aviones, un avión Boeing 707, equipado con dos equipos de navegación inercial, cumplió la función de guía hasta el punto de descenso. A las 13.30 del día 26 de abril, despegamos desde Río Grande la escudadilla Libra. El día era el mayor vivas y el mayor escudero a bordo del Bravo 105. El número 2 era el primer teniente Baeza y el primer teniente Cardo a bordo del Bravo 109. Y el número 3 era el primer teniente Proviedo y el primer teniente Moreno a bordo del Bravo 108. Los aviones despegaron en su versión de máximo combustible armados con dos bombas inglesas MK-17 con cola frenada en cada pilón a fin de realizar un ataque a baja altura. A los 45 minutos de vuelo, al inyectar los tanques de combustible de puntera de plano, uno de los tanques del avión guía no salió, razón por la cual este tuvo que retornar al continente y el número 3 pasó a ser el guía de la misión. Cuando nos encontrábamos descendiendo para la aproximación a bajo nivel, el oficial de control a bordo del KC-130 nos informa que las condiciones meteorológicas eran muy malas, con techos bajos, escasa visibilidad y que no había ningún eco de algún buque ubicado fuera de la bahía de Cumberland, razón por la cual se suspendía en ese momento la operación. Desde ese punto nos dirigimos directamente hacia Río Grande, donde aterrizamos a las 19 horas, luego de 5 horas 30 de vuelo. El día 27 de abril por la mañana, las mismas tripulaciones pusimos en marcha y nos dirigimos hacia la cabecera de pista para intentar otra vez esta misión. Pero luego de ocupar posición en la cabecera, la torre nos ordenó regresar a Plataforma, ya que desde la Fuerza Aérea Sur habían cancelado la misión. Esta primera operación ofensiva puso a prueba todo el alistamiento y el alistramiento alcanzado por el escuadrón Canberra hasta ese momento y nos preparó para las operaciones del primero de mayo. Y en este programa quisimos rendirle un merecido y sincero homenaje a los 55 hombres de la Fuerza Aérea Argentina que dejaron su vida en la guerra de Malvinas. Dejaron su vida por la patria. Nosotros tenemos mucho más para compartir sobre Malvinas en estos 39 años que han pasado de esta gesta heroica. Y en el programa de hoy compartimos con ustedes lo que sucedió un primero de mayo de 1982 cuando sucedió el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Ojalá que este programa haya emocionado a todos ustedes y ojalá les haya hecho sentir también un poco de lo que vivieron nuestros héroes en Malvinas. Tenemos mucho más, por supuesto, para la próxima semana. Les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, también en Instagram lo pueden hacer. Nos buscan y nos encuentran como Aeromundo TV. Allí diariamente vamos volcando toda la información de lo que sucede en la aviación nacional e internacional, en todo el mundo aeronáutico. Recuerden como Aeromundo TV nos van a encontrar en redes sociales. Los invitamos a que nos sigan y que allí también nos dejen sus mensajes. Nosotros la semana que viene nos volvemos a encontrar a través de esta pantalla. Y recuerden, los lunes a las 20 estamos en radioonlineparaná.com para compartir Aeromundo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz y aeronáutico día. Y dentro de siete días nos volvemos a encontrar para seguir volando juntos. Hasta la semana que viene. Hace 39 años, la Fuerza Aérea iniciaba sus acciones de combate para defender la soberanía nacional en aguas e islas australes. Como cada primero de mayo, desde Aeromundo recordamos uno de los hechos más trascendentes en la historia de la Fuerza Aérea Argentina y le rinde el merecido homenaje a quienes lucharon y defendieron a la patria con su propia vida. El primero de mayo de 1982, los pilotos argentinos volaron para defender la soberanía sobre el territorio y la más joven de las Fuerzas Armadas de la Nación demostró al mundo entero que la Unión hacía la diferencia. Tenemos la obligación moral de honrar a estos hombres que lucharon por la patria con el objetivo de recuperar nuestras Islas Malvinas. Ellos son nuestro ejemplo a seguir y quienes nos llenan de orgullo y compromiso a diario en cada una de nuestras acciones.